Siempre veo que me mueva así bien Hola Hola Y no es una ola en el mar Si digo hola Es que te quiero saludar Porque siempre que empiezo no sé qué me pasa Que nunca sé cómo y por dónde empezar Y empiezo por saludar Hola soy Beba Y en las cuentas de cuentas de más arrepiento que haciendo una taza se la llevo ilosing Y llor澤 lo digas La una pa pa, la otra pa, pero y la otra pa, el que abre primero Que, pe, pe, pa, 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 pa Pe, 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 soy la juzgada de la crisis, soy la que alegró la felicidad. Y estíralo, estíralo y gozalo, el euro digo, estíralo, estíralo y gozalo, el euro digo, estíralo, estíralo y gozalo. Y ahora que a mí la crisis me ha regalado mucho tiempo, ahora precisamente es cuando más me reinvento, pe, 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 pa, y cuento. Como contaba mi abuela, y cuento inocentada sobre casualidad, yo hoy lo cuente, donde ya no pudo llegar, qué casualidad. Mi abuela digo, la que no pudo llegar, hoy lo cuento yo aquí. Y qué casualidad que siempre, siempre que topas con los cuentos, viene a topar con la casualidad. Por eso mi espectáculo de cuentos para adultos, que algún día cuando ya calcule que alguien le dé a gustar lo suficiente como para pagar una encadilla, lo voy a hacer de ti. Se llama ¿Qué casualidad? Y qué casualidad, algunos de vosotros, vosotras ya habréis oído el capítulo 1 de qué casualidad es la casualidad del médico del limón. Y la casualidad número 2 también la había oído, que era la del toro. La casualidad taurina, que va sobre la gran fiesta nacional. Y esta casualidad, es una casualidad que afecta a mi vida propiamente. Y es la casualidad de cuando tú te encuentras un cuento, que te escribe justamente lo que te está pasando, lo que te va a pasar. Y puedes echar el freno a tu vida. Y es el cuento freno. Ese cuento freno que es el cuento que te parece que te encuentras con casualidad. Y no te encuentras con casualidad porque la casualidad no se habla. O sea, lo que sucede todos los días, lo esperado, eso permanece mudo. Sin embargo, cuando dos sucesos coinciden, serán juntos en el mismo lugar. Ahí, ahí, nena, nene. Ahí es donde tenemos que empezar a buscar, a leer, como leer en la gitana en los pozos del café. Pucha, que parece mío. Y la cundera, la insul. Dale, 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 dale. Puede el cuento que ya me encontré, que es un cuento de Jodorowsky, pero que yo hago a mi manera. Y es el cuento de la princesa. ¿Eh? Había una vez, una señora que quería ser princesa. Había una vez, un sapo con corona. Por estas casualidades, la casualidad no se habla, de la vida, pues, el sapo con corona vino a dar con el tacón de la señora que quería ser princesa. Ay, un príncipe con corona, digo, ay, un sapo con corona, pero era un príncipe. Seguro que si lo beso, se convierte en un príncipe. Y por ende, yo, en princesa. Y lo besó, y esperó, y lo besó, y esperó, y lo besó, y esperó, y lo besó, y esperó. Y ya, yo, en princesa, pensaba, ay, cuando se convierta en príncipe, le gustaré o no le gustaré, ay, tengo que gustarle. Soy la señora que ha desencantado. Ay, mi madre es de mi lado. Y lo besó, y esperó, y lo besó, y esperó, y mientras esperaba se pasó la luz por las piedras, y comprobó con júbilo que no tenía ni un solo pelo. Y lo besó más profunda arena, y esperó... Y se notó... Humedad. Y de repente empezó como a notar que esa humedad era un tanto gelasinosa. ¿Eh? Y lo besó... Y bajó la mirada hacia sus piernas, y se dio cuenta que sobre el zapato de tacón, el color de la piel de sus piernas, empezaba a pasar de rosa de señorita bien depilada, amarillento, verdoso, viscoso... Y entonces levantó la mirada y por primera vez se vio frente a frente con los ojos del sapo que croaba. Y por primera vez pudo entender lo que el croar del sapito decía. Vente conmigo princesa sapina, por fin te pude desencantar. Vente conmigo al palacio, serás un bello atrasado, y al fin podrás... Y ambos, sapo y sapa, se fueron dando saltos hacia la charla más ventana. Quédese una vez, una princesa, de calaparra con la boca de fresa. Quédese una vez, gitano puro, principio azul destronado y sin un duro, navegando en una estrella de levón, sus tiradas se cruzaron en un cante. Es que ya gitano más puro y que nena melena, me lo llevo que me cante bajo la luna llena. Llena, 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 llena de tu vaso de verdad. Yo no te lo lleno más, yo no te lo lleno más. Es que ya gitano puro y ojos verdes, te gusta la que bebe, 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 pero no la que canta, eh. Y cuando se me pade mi enfermedad, se churbia la cabeza. Y el ator corre por su venta, y cuando empieza ya no frena. ¡Por fin se me lo vio los dos! ¡Es como princesita, por favor! Le dijo, gitano, oye, ya está un princesita. Me voy de vacaciones con la americínica, a ver si a mi chora se deja la bebida. Cantaré vocaciones de ratas con ventricas, que se alucine, cobro y ganar las perricas. Pero al llegar al bar, la primera caña, se va a emborrachar, a mi no me engaña. Oye, oye, oye. Y en el mañe de los partes de la caña, mi gitano que se lleve de la mano. Mi princesa con boca de fresa, tiendo de esa con príncipe en tu amor. Oye, 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 oye. Las con corazón, 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 corazón. ¡Ay, cuánto corazón! Y si nos bañamos en un baño, nene, nos bañamos. ¡Ay, de senilla! ¡Viva con la cobrilla! ¡Viva con la cobrilla! ¡Que yo en la barra me te desmaniría! ¡Yo cuando te sofrí en mi polvulería! ¡Esto es un poquito de presión! ¡Que al camarón yo no conocía! ¡Que tú me lo traían con mi tía! ¡Que volando voy, que volando vengo, que en esa barra no más me entretengo. Y si te da otra ganancia pa' vivir tu libertad, me olvido de tu cara y la tengo ya. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, con cuánta peña he llorado! ¡Ay, ay, que el cuento se haya acabado! ¡Que no quedes ya perdiste! ¡Que no podamos ser felices! ¡Que el amor vuelva con caña! ¡Y que no pueda colpar! ¡Caña! ¡Ay, ay, con cuánta peña he llorado! ¡Ay, ay, que el cuento se haya acabado! ¡Que no quedes ya perdiste! ¡Que no podamos ser felices! ¡Que el amor vuelva con caña! ¡Y que no pueda colar! ¡Caña! ¡Caña! ¡Bien! 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 ¡Bien!